Son las dos de la mañana, yo no he dormido nada Me siento que no me voy a poder hablar Yo soy un tatuino, como se da el alivio Y hasta que no se alivio, no me voy a evitar Yo soy un tatuario, que no me no me causo Y yo soy un tatuario, que no se alivio Y yo soy un tatuario, que no se alivio Que más que lo hagas, que no va a letar Y yo soy un tatuario, que no se alivio Y yo soy un tatuario Y yo soy un tatuario, que no se alivio Y yo soy un tatuario, que no se alivio Y yo soy un tatuario, que no se alivio Sobre este amor, lo que tú sientes Sería obsesión, una ilusión Y en tu pensamiento Ya no se duda, y funciona el corazón